Y el turno ahora es para Nelson y sus estrellas. Mi estimado Nelson Jr., muy buenas noches. Buenas noches, don Jorge. Qué alegría estar de nuevo en el Valle del Cauca, y sobre todo en Jamundí, vaya una bulla vigente. Claro que sí. Pues ellos han venido, como siempre, a entregarles las canciones más representativas de su repertorio. Estos temas que han bailado varias generaciones de latinoamericanos. Claro, y sobre todo este año 2018, que no solo estamos celebrando los 50 años del Show de las Estrellas, sino también los 50 años de creación de la orquesta Nelson y sus estrellas, imagínense. Estamos de 50. ¡Choque esos 50! 50 años del Show de las Estrellas, 50 años de Nelson y sus estrellas. Así para dar inicio, esta canción que se llama La Sirena. ¡Nelson y sus estrellas! Yo te imagino una sirena. ¡Vamos, vamos, con fuerza! Un gran mar de ciudad escondida. Yo me imagino un marinero. Teniendo siempre mis redes vacías. ¡Vamos! La Sirena viene hacia mí, voy a traparle mi marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. ¡Otra vez! La Sirena viene hacia mí, voy a traparle mi marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. ¡Woo! ¡Y ahora con ustedes! ¡Guáldale Nelson! Yo te imagino una sirena, en un gran mar de ciudades escondidas. Yo me imagino un marinero, teniendo siempre mis redes vacías. ¡No, dice! ¡Vamos! La Sirena viene hacia mí, voy a traparle mi marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. ¡Sigue! La Sirena viene hacia mí, voy a traparle mi marinera y me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Ahí me espera para gozar, loca de risa en la espuma del todo La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Ahí me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para gozar, loca de risa en la espuma del todo La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para gozar, loca de risa en la espuma del todo Que lindo, copa de Nelson Y se va Y continuamos con este show de las estrellas Que hoy originamos desde el sur del departamento del Valle Y se va